bueno familia que vamos a hacer lo que es un hi-fi ya le hicimos la parte de este lado de mostrárselo aquí fácilmente miren entonces vamos a proceder a hacer este mismo trabajo de este lado lo que vamos a hacer aquí a continuación ya lo van a ver aquí bueno vamos a empezar utilizando lo cual la trímero no trímero como ésta si no tienen trímero vamos a utilizar una máquina no importa como es un hi-fi vamos a marcar una línea no no más abajo de la curva sino en toda la punta de la curva resta hasta conectar con esta parte de acá esto va a ser un hi-fi aunque muchos se preguntarán por qué tiene la línea a la mitad si va a la mitad es un midway pero ya se han dado cuenta que no marco una línea recta depende depende la forma de la cabeza del cliente en claro hago este paso porque dobló la máquina así para marcar y definir bien la línea de abajo esta línea que está debajo por eso dobló la máquina así defino la línea debajo si paso la máquina así así defino la línea de arriba y ambas quedan simétricamente bien trato como de limpiar esto lo mejor que pueda aquí lo que voy a hacer es utilizar la máquina de corte la cero abierta pero yo siempre la cierra un poquito que no me quede del todo abierta sino que la cierra un poquito nomás la palanca la sube un poquito un poquito más debajo de la mitad y voy a marcar una línea de un dedo aquí es donde yo voy si yo quiero que el play me quede alto voy a tratar de hacer esta línea y la segunda línea lo más alto posible o sea lo más ancho pues que viene siendo como esta altura aquí y si se dan cuenta ya empieza a ser la segunda línea que es la línea clara o gris la hago a una altura bastante alta para que me dé lo que es el high face no me quede como un míster lo mismo hago en esta parte de acá en esta parte si barco aquí un dedo alrededor tengo que marcar bueno voy a borrar esta línea con la con la cero la misma cero pero totalmente cerrada pero ya no voy a utilizar una penida si no voy a utilizar un cepillo un cepillo un cepillo donde en realidad limpia y yo me daré cuenta de que es lo que estoy haciendo pero totalmente cerrada no voy a la línea con el movimiento de cuchareo la repaso varias veces en el mismo lugar y la borro no no me voy con la cero hasta arriba totalmente hasta 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 donde pase la cero media no de pase la cero media no me voy sino como que hasta la mitad solo la paso aquí desde la punta de la línea perdón hasta la mitad la rastro y de la mitad hago como ese movimiento en cuchareo y ahí se va a borrar rápido luego hago los mismos procesos acá pongo la maquina la rastro hasta la mitad y borro la línea ya fácil igual aquí bueno el segundo paso va a ser utilizar la número uno pero no la vamos a pasar abierta sino totalmente cerrada a la misma altura a la misma altura a la misma altura que pasamos la cero media la guía anterior un dedito arriba yo paso la máquina en seco en seco y cuando ya está a la altura que quiero de los secos como que la retiro con ese movimiento como 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 si fuera un cuchareo para bajar todo el volumen de caer y no me sobre el cabello y que de la línea trimétricamente bien me queda esta línea recta bien la línea de la 1 bueno ya tengo ese paso ya ahí hecho lo que voy a seguir ahora es utilizar esta guía que es la cero media pero la voy a pasar abierta un poquito más no es todo abierta sino un poquito más arriba y voy a hacer el mismo paso el mismo paso aquí paso la máquina la rastro no la llevo hasta arriba totalmente es muy importante que afirmemos que nos demos cuenta que si la máquina está cortando en realidad bueno ahora la tuvo otro poquito igual y todo bajo en ese movimiento que tú le hagas ya en este caso pero ya se está borrando aquí toca pulir el otro poquito que ya lo vamos a hacer más adelante a cerrar la total aquí en este caso no vamos a seguir la misma secuencia base la cero media la 10 que fue la trimmer la cero media y la uno no voy a seguir con el mismo proceso no voy a pasar la número 2 hasta arriba otro dedito más no puedo lo que voy a hacer es tratar de conservar todo este sector aquí y toda esta parte aquí para que me quede oscuro y se vea el degradado o el face ahí lo voy a hacer ahora voy a pasar al número 4 para atrás para tratar de bajar todo este volumen de cabello empezar a hacer lo que es de claro a gris que ya está hecho ahora de gris a oscuro para esto voy a empezar a utilizar lo que es la número 4 y si no corta tanto cabello aquí y no quita tanto cabello no nos vamos a desesperar no importa ok la idea no es borrar la línea todavía la línea se va a ir borrando mediante vayamos bajando de guía voy a pasar la 4 cerrada y la paso como a un dedito nomás de de altura nomás y con y siempre voy como conectando con la parte de arriba no creo más línea como que no la pasen seco sino que voy hacia arriba no creo más línea si no corta pues no 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 pasa nada sólo te tratemos de bajar a esta altura porque utilizo la 4 porque las 4 me da un tono oscuro de altura no es una altura que que es la adecuada para este tono oscuro hasta aquí aquí trato de no subirme tanto porque si me estuvo aquí en esta parte luego luego tengo que cortar bastante cabello en la parte de delante sólo un poquito más aquí si se marca una pequeña línea aquí no 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 nos preocupemos bueno ya tenemos las cuatro aquí hasta ahora lo puedo pasar la 3 la 3 y hago lo mismo el mismo proceso pero ya no me voy a subir tanto sino un poquito más abajo ya dirigiéndome más que todo a lo que es la línea para no aclarar tanto esta parte sino dejar en ese tono oscuro como como no quiero crear línea y la palanca está cerrada hago siempre la firma y hago ese movimiento de cuchareo siempre para para ir conectando con la línea anterior voy a pasar la 2 ahora pero esta vez si la voy a pasar abierta ya que si la paso cerrado voy a cortar más de lo necesario y no me va no me va a conectar con la número 3 si no vas a cerrada por eso hablando 2 abiertas la paso y siempre el movimiento de cuchareo y siempre el movimiento de cuchareo para que se conecte con la parte de arriba tratemos de hacer el movimiento porque estoy utilizando lo que es la peinilla porque el cepillo en realidad no me va a agachar todo este cabello como lo va a ser una peinilla ya sea como esta de dientes delgadito ok también podemos utilizar esta parte pero lo mejor sería esta de esta parte de la peinilla ya cuando ya hayamos pasado la número 2 abierta nos vamos a dar cuenta que la 2 ha conectado con la número 4 y la 3 cerramos y seguimos haciendo el proceso ya nos vamos dirigiendo a lo que es la línea como ya nos vamos a dirigir a esta parte a la parte de la línea está un poco más una guía menos pero vamos a pasarla abierta a la 1 y medio pero ya vamos a utilizar lo que es un cepillo y aquí si no si no si no va a funcionar hacemos el mismo proceso cierro a la línea me doy cuenta que la máquina si esté cortando como me doy cuenta porque que si está cortando es porque ella suena se escucha y el cabello cae aquí en esta parte o sea que me doy cuenta que si está cortando en realidad ahora voy a utilizar la número 1 abierta y ya no voy a utilizar si la puedo utilizar totalmente totalmente la cuchilla pero voy a utilizar más que todas las esquinas ok y voy a ser más delicadito y ahí si me voy a dirigir como más a lo que es la línea a lo que es la línea con movimientos lentos y precisos y me doy cuenta que en esta parte hay una parte como clarita aquí que debemos conectar ok en caso tal que esto no se borra aquí y ahora voy a decir la solución pero si podemos ver aquí ya tenemos lo que es el desvanecido si podemos ver que toca pulirlo claro que si ya vamos a hacer eso voy a utilizar la cero media nuevamente hasta llegar vamos a utilizar hasta llegar al acero total o a la trimer ok se va a seguir puliendo esto ya va a ser como más detalle el desvanecido recuerden que tenemos una parte clara aquí no esta parte está clara aquí que tenemos que empalmar con la otra la cero que no un poquito de agua aquí alrededor de lo que es esta parte de abajo voy a pasar lo que es la navaja para definir esta línea de abajo ahora lo que vemos aquí en esta parte que está clara esta parte de aquí vamos a tratar de emparejarlo empalmarlo o desvanecerlo con la máquina en la penilla y la tijera cortando sólo lo necesario lo más importante en esta técnica es que sólo se mueve una sola hoja de la tijera sólo la esto se queda quieta que es la que sostiene la mano y este dedo es el que mueve la otra para así no poder hacer como no hace como esto como pico de pato no sino sostenerla y mire ahí si te vas donde tú quieres si nos damos cuenta ya se conectó aquí lo que procedemos a hacer es hacerle un line up a nuestro cliente y a bajar en la parte de arriba ya lo único que quería mostrarle en este tutorial era como cómo hacer ese desvanecido espero y hayan aprendido bastante ahí con este este vídeo tutorial mírenlo les haya servido mucho y ya saben nos vemos en otro vídeo tutorial compartan y comenten